El Instituto de Desarrollo Rural solicitará el criterio a la Procuraduría General de la República para definir el modelo de compra de finca Changina en el Cantón de Osa. El inmueble permanece ocupado desde hace algunos años por unas 80 familias, la mayoría de ellas representadas por la Cooperativa Autogestionaria de Trabajadores Agrícolas de Finca 2 y 4 de Osa, con otra Osa RL. La finca mide 277.5 hectáreas y la intención es darle a los actuales ocupantes bajo la modalidad de arriendo para que desarrollen proyectos productivos a las familias que califiquen en los estudios que se realicen. Por esa razón es que actualmente el INDER mantiene conversaciones con el Banco Nacional, entidad a la que fue adjudicada la finca por medio de un remate en enero de 2015. Sin embargo, aún la propiedad no está adscrita a su nombre. En la institución defienden que debe ser adquirida por medio del artículo 44 de la Ley 9036 de Creación de la Institución, en el que se establece que los bancos estatales deben darle un trato preferencial. Este punto no es compartido por las autoridades del Banco Nacional, por lo cual se realizará una consulta a la Procuraduría para que termine el modelo de compra que se debe seguir. Todos los participantes quedaron satisfechos con las aclaraciones que se presentaron ahí. El banco reiteró que no tiene contemplado el desalojo dentro de las posibles acciones a tomar en los próximos meses, sino que más bien está a la espera de la toma de posición del inmueble y posteriormente ofrecérselo al INDER para una posible compra por parte de la institución. Asimismo aclararon que entre alguna diferencia que tenemos con relación al precio, ellos iban a realizar una consulta a la Procuraduría General de la República, la cual al final es la que va a determinar cuál es el proceso correcto para la compra del inmueble. Este tema fue tratado en una reunión que se llevó a cabo en la sede central del INDER con representantes de las personas quienes mantienen ocupada la finca, así como otras instituciones estatales se reunieron con el fin de buscar acuerdos. Según los representantes del banco, no se ha realizado el trámite legal llamado puesta en ocupación, el cual debió efectuarse el pasado 23 de abril. Sin embargo, la institución solicitó más tiempo al juez agrario del segundo circuito judicial de corredores que lleva al caso, el cual pospuso la fecha para el 23 de junio próximo. Como mediador, ante una solicitud de la cooperativa Cotragosa de la zona sur, principalmente para convocar una reunión donde estuvieran presentes diferentes actores, como el Banco Nacional, el Ministerio de la Presidencia, también estuvo el IMAS, la Fuerza Pública, entre otros, con el fin de aclarar el tema de un posible desalojo en la finca conocida como Finca Terroa, finca que se adjudicó el banco en el 2015. Pero en la reunión se indicó que no se efectuara ningún desalojo mientras se continúen las negociaciones con el INDER. A los compañeros de Cotragosa que no existía ninguna intención de desalojo por parte del banco y que más bien nos encontramos en negociaciones desde hace varios meses con el fin de que la institución pueda adquirir dicha finca y desarrollar ahí un proyecto productivo. Siempre y cuando este proyecto sea presentado y el banco también le ofrezca el inmueble al INDER en las condiciones que se requieren, la institución podrá adquirir dicha propiedad para desarrollar el proyecto productivo. El INDER viene trabajando en el lugar desde el año 2014 para que presenten sus ideas productivas en proyectos formales. INDER. 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 INDER.